El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 11 de San Lucas. El texto de hoy nos habla claramente sobre la oración. La oración cristiana tiene varias características, varias notas peculiares. Dos de esas notas brillan en el texto, en el pasaje del día de hoy. Son ellas, la confianza por una parte y la perseverancia por otra parte. Cristo nos exhorta a orar con confianza cuando utiliza palabras como estas. ¿Quién de vosotros, si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o si le pide pescado, le va a dar una serpiente? Y dice Cristo, si ustedes que no son buenos, si ustedes que son malos, malos pues por el pecado, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Es decir que, si aún en el plano humano nosotros encontramos rasgos de bondad que nos invitan a pedir con confianza, por ejemplo, como hijos pedir a nuestros papás, así también, y mucho más, estando frente al Padre Celestial, frente al Padre que es bueno sobre toda bondad, tenemos que tener una infinita confianza. Así nos empuja, así nos exhorta a Cristo por el camino de la confianza. Tienes, como decía San León Magno, tienes mejor Dios de lo que pensabas. Pero junto a esa característica, junto a esa virtud propia de la oración cristiana, hay otra que se destaca el día de hoy. Es la perseverancia. La pequeña parábola que nos presenta el texto que hemos oído, es la de un hombre que no quería en realidad hacerle un favor un poco incómodo a un amigo suyo. Y dice Cristo, si no se levanta y le da lo que le pide por ser amigo, se lo dará por la perseverancia, por la insistencia, incluso dice Cristo, por la importunidad. Entonces tenemos que llegar incluso a ser importunos, tenemos que llegar a ser insistentes hasta ese grado. Esa perseverancia, sin embargo, tiene que alimentarse de la confianza. Es decir, la perseverancia desprovista de una relación filial, la perseverancia desprovista de verdadera confianza, en realidad sería algo así como una especie de sugestión, como lo que a veces proponen los de la meditación trascendental, o los de la programación neurolingüística, o tantos otros métodos de superación, que prácticamente lo que quieren es que uno haga como una especie de lavado de cerebro a sí mismo. Yo sí puedo, yo sí puedo, sí lo voy a conseguir, yo lo voy a conseguir, sí lo puedo conseguir. La oración no es ese tipo de insistencia simplemente como una especie de ambiente positivo, o de actitud positiva, o de transformación neurolingüística. Esa no es la oración. La insistencia nuestra y la perseverancia nuestra es más bien una profundización en el misterio de la relación que tenemos con Papá Dios. Más que abundancia de palabras, es abundancia de amor, es abundancia de confianza que nos lleva finalmente a una perfecta certeza de quién es el que puede darnos lo que más nos conviene. Confianza, y sobre la base de confianza, perseverancia. Las dos grandes lecciones sobre la oración que Cristo nos ofrece el día de hoy.